MOTA DE COLOR MOTA DE COLOR MOTA DE COLOR QUEDATE CON NOSOTRO Y DISRUTÁ Ésa es, ésta me cuento, pagame algo para que esto quedate ahi y disfruta del videoclip estuvimos con la banda alemana Destruction y el... Son dos gritones los dos, somos dos histéricas Soy Claudio Octavio Marcelo y te presento Andalacocha Soy el topo, el bajista de Dorcas, quedate ahí en MTL ¿Cómo es tu programa? MTL Un aguante MTL y muchos MTL por mucho más Gracias ropa Quedate ahí y disfrutaste el videoclip Hola amigos, sigan sintonizados En el informe tenemos Ay hijo de puta, que teníamos en el informe Quedate en MTL Ay la concha de su madre boludo Ay hijo de puta que no parís Porque yo no quiero decir todo rápido y también te van a respirar y palmar un poco ¿Dónde está? ¿Dónde van a quitar? Presentando su, digamos su disco solista de Winston Stone ¿Para qué el tamaño? Mike Winter, muchas gracias a ti Y él y Gustavo Gustavo, por ahí empezamos Estamos invitados en exclusiva en el NDD NDD boludo, en el Ateneo No soy el guitarrista que toca canciones Uy que toque la guitarra Por ahí te pasa es tiri, 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 tiri Comenzo el éxodo The design ¿De quién más? Black Label society ¿De quién más? No me acuerdo más Bienvenidos a otra emisión del heavy metal en vivo No la pongas después, te voy a cagar tiros, te voy a cagar tiros Ticho Eh guacho, te voy a meter tiros gato, vas a ver Nos estamos despidiendo Nos vemos en la próxima Que ya nos despedimos, no? Un aplauso para Walter Hay un tema medio oscuro de Madonna, de Sori, ¿lo conocés de Sori? No has escuchado a mil veces Tienené, tienené, tienené